Hemos presentado lo que es un requerimiento de instrucción formal con detención provisional en contra de 11 jugadores de la ex-selección. Este requerimiento fue presentado el día de ayer en horas de la tarde, en el cual se está procesando, como ya lo manifesté, a 11 ex-jugadores de la selección, así como también a tres personas extranjeras, por lo que son delitos de lavado de activos, de dinero de activos, y lo que es el delito de agrupaciones ilícitas. Esta viene a ser parte de la conclusión, porque la investigación no ha terminado, de lo que ustedes conocen como amaño de partidos, lo que nosotros decimos que es compra de voluntarios, ¿verdad? Bueno, en la investigación que hemos tenido ya prácticamente llevamos dos años y se ha recopilado una serie de información inmensa, podemos decir, de prueba documental, prueba testimonial, tenemos prueba científica, tenemos informes bancarios en la cual se logra establecer que sí se han dado los ilícitos que nosotros les atribuimos. Hay una diversidad de acciones que ellos realizaron con las compras de voluntades en diversos partidos durante muchos años, prácticamente, según la investigación que nosotros tenemos, comenzaron a comprar voluntades o a hacer negociaciones estas personas en el 2009 hasta llegar a la fecha que es el 2013. Tenemos 14 personas dentro de esto, como les mencionaba, tenemos personas que son de otras nacionalidades, voy a darle lectura quizás a los nombres de estas personas, lo que es el señor Gay Alassan, quien es de nacionalidad, Malí singapurense, Yacer Alejandro Aruz Rojas, de nacionalidad también nicaragüense, tenemos también al señor Armando José Collado, Lasuna, Miguel Ángel Montes Moreno, Dagoberto Portillo Gamero, Denis Jonathan Alas Morales, José Mardoqueo Enrique Dubón, Marvin René González Leiva, Ramón Alfredo Sánchez Paredes, Cristian Giovanni Castillo, Darwin Bonilla Salgado, y también tenemos a William Ozael Romero Castillo, José Miguel Granadino León, y Carlos Romero Montiagudo. Lastimosamente, nuestro país no tiene una normativa específica directa que enmarque lo que es la compra de voluntarios hacia jugadores de la selección, entonces eso nos dificultó un poco, y hemos acoplado, hemos logrado establecer durante toda la investigación que se hicieron algunas remesas a jugadores, y prácticamente son algunas de las acciones que nosotros hemos calificado en este caso como lavado de activos, pero la investigación va a continuar en la fase instructora, así también tenemos información pendiente que se ha solicitado al extranjero, y esperamos obtener una resolución muy pronto, que espero que en esta semana se señale día y hora para la audiencia, y que la juez valore toda la prueba. Tenemos ciertas confesiones por parte de jugadores, en lo cual ellos manifiestan cómo se hacían las negociaciones, qué cantidades de dinero recibían, incluso tenemos información también que se logró obtener en coordinación con la Federación de Fútbol, en la cual nos manifiesta quién era la persona que traía el dinero a nuestro país, y que se encargaba de repartir el dinero. Hay una estructura, consideramos a nivel internacional, el modo operandi de esas personas es a través de apuestas, todo era coordinado a nivel internacional, se reunían con ex jugadores de la selección, decidían cuántos goles iban a recibir en el partido, a qué hora los iban a recibir, iban a permitir los goles, incluso había alguna bonificación cuando ellos cometían algunas faltas, en este caso penalty, a favor del otro equipo, es decir, que un defensa cometiera esta infracción, e incluso esa tenía una bonificación de 5 mil dólares adicionales, si ellos no se presentan a la audiencia, corren el riesgo de que puedan ser declarados rebeldes, y que se les gire una orden de captura, incluso por los delitos que ellos están siendo requeridos, podrían ser detenidos en cualquier país, siempre y cuando se gire lo que es la difusión roja, Interpol podría actuar, o sea, pero eso va a depender de ellos. Hay muchos partidos en investigación, partidos en sede de El Salvador, partidos también a nivel internacional, en los Estados Unidos, en Costa Rica, también tenemos uno de Paraguay, en el cual se establece, pues como ellos operaban, las cantidades de dinero que ellos recibieron acá, y quién se las entrega.